Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darit Martínez, soy el coordinador de Bienestar Organizacional de la Dirección de Gestión Humana. Como su nombre lo dice, nuestra oficina se encarga de ofrecer, de brindar, contribuir al bienestar de todos los trabajadores y sus familias. Vamos a presentar lo que hacemos en Bienestar para ti. En Bienestar Organizacional tenemos cuatro superprogramas que abarcan todo nuestro plan de bienestar. El primero de ellos es las actividades deportivas y para el tiempo libre. Dentro de ellas puedes encontrar clases de fútbol para hombres y mujeres, clases de yoga, tenemos nuestro club de caminantes, un maravilloso club de caminantes donde puedes participar con toda tu familia, entre otras. Para otras actividades para el tiempo libre puedes encontrar cursos de cocina, puedes encontrar nuestra orquesta Uninorte, entre muchas otras actividades. En segunda instancia tenemos nuestros eventos y celebraciones, además de todas las celebraciones que tiene la universidad, nosotros. En Bienestar Organizacional nos encargamos de organizar la celebración del Día de la Secretaria, la celebración del Día del Niño, la celebración de Navidad y la rifa de solteros que hacemos a final de año. En tercera instancia tenemos nuestro programa de crecimiento personal y familiar. Ahí te brindaremos diferentes actividades y charlas para ti y toda tu familia. Tenemos el club de adolescentes para hijos de trabajadores entre 13 y 16 años, programas para pre-pensionados, nuestro Círculo de Oro para Retiro Activo y para pensionados uninorteños por siempre, entre muchas otras actividades. Nuestro cuarto programa es para el mejoramiento de las condiciones de vida. En este programa abarcamos una serie de actividades muy particulares. Todo lo que tenemos en la universidad como activos, cuando los damos de baja, es decir, cuando la universidad ya los deja utilizar, podemos vendérselo a los trabajadores e inclusive donar a las entidades externas. Y nuestro programa bandera de este programa es un apoyo para tu casa, en donde apalancándonos con los suicidios del gobierno para viviendas, podemos prestarle al trabajador el saldo que necesite para adquirir su vivienda propia. Muy importante, está atento a tu correo electrónico porque te llegará un boletín como este, que se llama Entérate de lo que hacemos por tu bienestar. Ahí podrás encontrar todas las actividades que hacemos, todas las publicaciones que hacemos de nuestras nuevas actividades y todo el plan de bienestar que es algo como esto. Ahí encuentras todas las actividades que nosotros hacemos con horarios, días, disponibilidades y te podrán inscribir con un solo clic.